...cuatro décimos, mucho calor en la ciudad. Policías con hambre, ese es el eje, señores. Hay policías con hambre, dos trabajos para vivir. Hace mucho tiempo que está pasando esto en la fuerza. No es de ahora, evidentemente, pero muchos de los trabajadores en blanco ya necesitan dos laburos. Sargento mató a delincuente. ¿Cuánto cobra un sargento, Ernesto? Más o menos, 340 mil pesos con la actualización. La última. Trabajaba, obviamente, en una app de viajes, en un Didi, ¿no? Es así. Sí, uno murió, uno de los delincuentes, quedó abatido dentro del auto y los otros dos se fugaron y están a punto de ser detenidos, Ernesto. A punto de ser detenidos, dale. Esto es una postal de la Argentina actual, ¿no? Exacto, hermano. Me parece que claramente es una clara postal del naufragio. El naufragio, en este caso, del salario de los trabajadores que se expresa en todos los trabajadores. En todos los laburantes. Que puede ser el trabajador informal o un trabajador de la Fuerza Armada, de seguridad, etcétera, que también cobran sueldo de miseria. Laburantes que arriesgan su vida. Todos arriesgamos nuestra vida cuando salimos a la calle y encontramos una sociedad que está muy violenta, pero también, vos sabés, Ernesto, hay una caída estrepitosa en la economía. Cuando hay una caída estrepitosa en la economía, hay menos Estado y cuando hay menos Estado también sucede esta cosa. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que digo, muchachos, es que esto vamos a empezar a multiplicarlo. Bueno, vos me vas a decir, antes también pasaba, sí, claramente sí, pero vamos a entrar en una espiral que va a ser difícil de detener. Sí, señor. Sí, señor, así es. Sí, señor. Sí, mirá, la realidad en la Argentina es que el tema salarial va a ser el que va, por los próximos tres meses, va a ser el que va a conmover el país. Mirá, muchas encuestas hace seis, siete, ocho meses te decían que uno de los problemas más importantes que tiene en la Argentina era la inflación y la inseguridad. Sí. Los dos juntos, ¿no? Sí, sí. Cabeza a cabeza terminaban las encuestas. Sí. Yo te apuesto que en los próximos tres meses el problema más grave que va a ser en la Argentina. ¿Desempleo? No va a ser la inflación y el desempleo. El desempleo, claramente sí. Ahora, te muestro esto, Ernesto. Mirá, Miguel, también, para que veamos entre todos cuál es la situación de los policías hoy, para que veamos cuánto tiene que laburar un tipo, un policía. O sea, tiene que tener dos laburos, pero además llegás con sueño el segundo laburo, o haces bien el día o haces bien el ejercicio de policía. No podés laburar 18 horas, claramente, pero mirá dónde arranca un policía. 341 mil pesos. Y este señor era sargento, o sea, que cobraba 343 mil pesos. Actualizados. Hola, Lipo, ¿cómo estás? Actualizados, ¿eh? Porque en diciembre cobraban 273 mil pesos. ¿Entienden eso? El último salario es ese. Sí, vos fíjate, Tomás, que lo que estaba ocurriendo en los últimos tiempos es que el policía se esforzaba mucho para hacer adicionales en distintos tipos de laburos. Ahora empezó a trabajar en las aplicaciones para tratar de resistir esta situación de pérdida de poder adquisitivo. En menos de 60 días perdió un 45% más o menos del salario. Se pierde de vista un hecho fundamental. La inversión social que hace el Estado con una persona, como por ejemplo un comisario general, un comisario mayor, un comisario inspector. A ver, son años y años que el Estado puso plata. Olvídense nada más en la escuela Ramón L. Falcón. ¿En qué sentido? Que lo tiene que perfeccionar, que corre a cuenta del Estado, que tiene que hacer un montón de cursos. No llega cualquier persona a ser comisario general. Es una inversión del Estado gigante. Pero ¿y un policía puede vivir con eso? ¿341 mil pesos? Mirá, el cargo más alto de la policía son 890 mil pesos. El superintendente de la policía. O sea, escuchaba hace nada a Damian Dipache esta semana, que decía que si cobras menos de un millón de pesos, ya no sos clase media. O sea, que un policía, el máximo rango, el superintendente, hoy está cobrando menos de lo que dicen algunas consultoras que vos tenés que cobrar para ser clase media. Porque si vos tenés que pagar un alquiler, o tenés que ir, tus hijos van a la escuela privada, no sé, lo que sea, está muy ajustado también con 370 mil pesos. O sea, sí o sí tenés que tener otro laburo. Y si no, te tenés que corromper. Una de dos. O sea, sos un policía que te corrompes y andás en la droga, o vendés objetos robados, o te haces el kill y veras zonas, o tenés que laburar en Dili, digamos, ¿no? Fíjate lo que le pasaría a cualquiera de estos oficiales o trabajadores de la policía, si tiene la necesidad de tener un alquiler nuevo, si tiene que renovar. En promedio tenés 300 mil pesos, 400 mil pesos. Si no tiene otro salario que lo acompañe de su pareja, no alcanza ni siquiera a pagar el alquiler. Tengo un dato que el otro día hablábamos con Miguel, que me parece interesante. ¿Sabes cuánto vale una caja de balas, 50 balas, 9 milímetros? Una caja de balas. ¿Una caja de balas? Que la tiene que pagar el propio policía. El propio policía se la paga. 40 mil pesos. Una caja de balas. Una caja de balas, una caja de balas, 9 milímetros. Imaginate, muchas veces dicen, la policía no está entrenada. Bueno, pero si la policía tendría que pagar ellos las balas, imaginate, aunque vaya una sola vez por mes al polígono, gasta 40 mil pesos. Ah, claro, para el tiro para práctica. Tenés razón. Obviamente no están entrenados. ¿Quién quiere poner 40 mil pesos? Vamos a recapitular. Tenemos invitados y lo vamos a poner en auto. Lo que sucedió es lo siguiente. Un policía que tenía que laburar en Didi para poder tener su vida más o menos acomodada, tuvo que matar a un delincuente que, bueno, lo estaban amenazando de muerte. Había tres personas. Era menor. El chico este que estamos viendo ahí en pantalla era menor. Tenía 17 años. Y le decía que había que dispararle en la cabeza al policía. El policía se dio vuelta y en su propio vehículo, en el cual trabajaba para esta aplicación, de manera... ¿Es ilegal eso o es legal? No, es legal. En la hora libre es ilegal. Sí. Bueno, es raro. Lo que pasa es que no pierde Estado Policial el policía. No pierde Estado Policial. Claro. Entonces, al tener todo el tiempo el Estado Policial, reacciona como policía y jurídicamente lo puede hacer. Yo no soy abogado, que algún abogado me corrija eso. Sí, sí, es así. Tiene una obligación. Tiene una obligación de accionar un policía, aunque no esté de servicio, tiene que intervenir cuando ve la comisión de un delito, por más que no esté en ese momento en el horario de trabajo. Le digo, ves que sos un tipo muy abierto y la verdad que por eso te invitamos y es un gusto tenerte acá. Te quiero preguntar, ¿este tipo de políticas que está aplicando Javier Milay nos llevan a esto? A ver, yo creo que con respecto al tema de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no solamente le toca a la policía, sino le toca a casi todos los trabajadores. Es así. La realidad es que viene un proceso de acumulación, recordemos que ya la propia policía en su momento había hecho un reclamo a la policía bonaerense, un reclamo muy fuerte contra el gobierno Alberto Fernández, que implicó después una transferencia de recursos de nación a provincia para que le aumenten los sueldos. Aún así, siguen ganando poco y realmente si queremos luchar contra la inseguridad, como plantea el presidente, claramente necesitamos policías que ganen bien, si no va a ser imposible. Después, por supuesto, con respecto al tema de... Pero si hay recortes a las provincias, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí está el tema de los debates que se están dando justamente en este proceso. Claramente nosotros vivimos en un sistema federal y con un sistema de coparticipación de impuestos. Entonces, bueno, es la discusión que se tiene... ¿Pero te parece bien eso, hacer el recorte en este momento? No, no, a ver, yo creo que en realidad nunca... los recortes no me parecen bien si son una represalia para algo. Me parece que sí, claramente, hay que volver a discutir cuáles son los recursos que le corresponden a cada provincia. Yo siempre, yo soy bonaerense y siempre reclamé que a la provincia de Buenos Aires se le recibe menos presupuestos, menos puntos de coparticipación en los que corresponderían. Y son temas a resolver porque claramente la provincia en eso tiene una situación muy complicada. Es una discusión a dar, pero no tiene que ser por un toma y da acá ni una discusión de si me votás o no me votás. Debo en la discusión realmente cuáles son los recursos que le corresponde recibir a cada provincia. Es un tema que, si el presidente quiere hacer cambios muy fuertes, que él lo viene planteando, incluso ahora mismo, en el caso del día de ayer con ese comunicado que sacó tan fuerte, me parece que uno de los puntos a sentarse con los gobernadores a discutir es el sistema de coparticipación que tenemos que no funciona bien. Ya voy, Eduardo, con vos. Voy con Rafa, ¿qué decís? Buenas noches. Vos sabés que básicamente se está planteando mucho, se ha escuchado mucho en los últimos días, el tema de la pena de muerte ya en la Argentina. Por estos hechos, porque se están dando muy frecuentemente, de hecho, este fin de semana también un policía tuvo que matar a un motochorro, etc. ¿Te da miedo esta sociedad? Bueno, me parece que están empujando debates que no están en el seno de la sociedad. La sociedad no está discutiendo pena de muerte, la sociedad está discutiendo de que una parte votó a Milet que le prometió una cosa y no lo está cumpliendo, y la otra está tratando del día a día llegar a fin de mes. Es decir, desde arriba se está imponiendo debate para sacar de eje lo que realmente está pasando. Yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte, que tiene que ver más castigar a los que menos tienen sobre las consecuencias, no sobre las causas. Me parece que la política no puede ver las causas que llevan, si bien entiendo y no soy garantista, pero hay que ver las causas que llevan a estos pibes a que la única salida es chorear. Rafa, ahora no va a pasar cada vez más que los policías empiecen a tener otro tipo de laburos para llegar a fin de mes, como le está pasando a este. Todos tenemos dos o tres laburos para llegar a fin de mes, es una locura, es una pesadilla lo que está pasando. Obviamente que en términos políticos, en plena pandemia, como acá se decía, la bonaerense salió a reclamarle a Axel, es el hilo bien corto, ahí en la provincia de Buenos Aires, me parece que hay que atender ese problema, porque la política sale a desestabilizar lo que está fortalecido y lo que empieza a construirse como una opción, una alternativa al gobierno. El tema de eso no sé si es solo el salario de la policía, porque como dicen todos, el problema son los salarios para todos. El tema de la muerte es también la exclusión de mucha gente, va a quedar la gente muy excluida. En un ratito vas a ver lo que pasó en una obra privada, ya no pública, estaban haciendo casas para el banco hipotecario y han quedado cientos de trabajadores en la calle, gente que nunca se imaginó, empresarios que nunca imaginaron salir a reclamar, o sea, han dejado a cientos de empleados en la YECA. ¿Es lo que se viene? ¿Es lo que se viene para la Argentina? Yo lo que me pregunto, lo que decía Rafa, me parece que hay que empezar a hablarlo, y esto sí es un tema de actualidad. Cada vez más gente trabaja con aplicaciones, este oficial trabaja con aplicaciones, que los diputados de la Argentina, los legisladores en general, se van a seguir haciendo los sonsos, no le van a poner ninguna regulación a las aplicaciones. No, claramente, para que le empiecen a poner a las aplicaciones por lo menos un seguro de vida de la gente, de mínima, de mínima, porque ¿sabes qué? Esto va a pasar, y este hombre tuvo la suerte, pobre, no digo tuvo la suerte, es una desgracia, pero tuvo la suerte que era un oficial de la policía. Este gobierno no viene a regular nada. Mirá, desregular. Desregular nos desordenó la vida. Estos temas van a ser permanentes porque vino a desordenarnos. Pero yo no se lo pido a este gobierno, esto es mundial. Cada vez el ser humano trabaja más por aplicaciones. Esto es un tema mundial. Digamos todo. Fueron planteos de campaña, la gente lo acompañó. Eso es una realidad. Mi ley planteó la desregulación. Yo no creo eso. Sí me parece claramente que, vinculado con lo que hablamos del tema de los trabajadores de las aplicaciones, sí creo que, por supuesto, tenemos que ir hacia una reforma laboral. Sin lugar a dudas, yo, si me preguntás a mí, creo que el presidente equivocó enviando como primer proyecto importante la ley ómnibus. Yo hubiera planteado una ley de reforma laboral para justamente, que creo que iba a tener más consenso dentro del Congreso, porque creo que es importante tener legislaciones que generen crecimiento del empleo, que es lo que hoy nos está pasando. No tenemos crecimiento del empleo, entonces la gente va a buscar otras opciones como trabajar en las aplicaciones, que convengamos que en general son empleos precarios. Y esto es un problema. Segundo, tenemos un último momento. Dale, vamos a incrementar.